A tres cuadras en la avenida Cachaquí, Quilmes. El Seminario Bíblico Temperley te invita a capacitarte para servir al Señor en forma presencial. Clases nocturnas, profesores especializados y una amplia experiencia educativa. Una oportunidad única para prepararte con excelencia en el área de Biblia, Teología y Ministerio. Vení a estudiar la Palabra de Dios y a encontrar herramientas necesarias para servir al Señor de la mejor manera. Seminario Bíblico Temperley Llámanos al 4244-2311, 4244-2311 o escribinos al 11-3106-8385 seminariosbt-outlook.com Te esperamos. Seminario Bíblico Temperley. Fin de espacio publicitario. Seguimos siendo tu mejor opción en verano dos mil veintidós. Doce horas, ocho minutos. Treinta y un grados, dos décimas. Setenta y nueve, el porcentaje de la humedad. Seguí, seguí en JCB porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en JCB Restaurando Vidas junto al apóstol Rubén Abram y su ministerio Renacer en Cristo. Restaurando Vidas Restaurando Vidas ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber esta copa de ignorancia ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña Muy bien, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos con toda la bendición de Dios. En la radio, por supuesto, como corresponde. ¡Qué lindo! Aquí estamos en la 94.5, la JCB. Y bueno, queremos unirnos a tu petición. Queremos que la gracia del Señor alcance tu vida. La Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarán. Aquí comienza este programa. El programa Restaurando Vidas bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En la operación técnica está nuestro hermano Andrés Petrizo. Y queremos que Dios sople un viento nuevo sobre ti. De restauración, de sanidad, de liberación, de salvación, por supuesto. No te muevas del dial porque comienza el programa Restaurando Vidas aquí, en la ciudad de Temperley, provincia de Buenos Aires, Argentina, se extiende la gloria de Dios sobre aquellos que le creen. ¡Qué bueno! Quien te habla es el pastor Rubén Darío Abraham. Y bueno, como corresponde, trayendo el Evangelio de Jesucristo para todo aquel que cree, para aquel que abre su corazón y dice, Pastor Abraham, necesito de Dios, necesito que la gracia de Dios alcance mi vida. Así que queremos, y nuestro anhelo, nuestro deseo ferviente es que Cristo, Cristo entre en tu corazón. Jesús dijo, yo estoy a la puerta. ¿Qué dijo Jesús, Pastor Abraham? Yo estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Al que abre la puerta, yo entraré en él. Estaré con él todos los días de su vida. Muy bien, nos levantamos. Nos levantamos en el poder del Espíritu Santo. Nos levantamos bajo esa gracia. Queremos que el favor de Dios sea sobre tu vida. Así que no te muevas, no te muevas del dial, porque Dios, en este horario, en este mediodía, Dios hará proezas. ¡Qué lindo, eh! Por supuesto, traemos saludos a mi esposa, la pastora María. ¿Cómo puede llamarse una pastora? María. Es decir, pastor, mirá, mi esposa, yo soy pastor, mi esposa se llama Marta. ¡Qué lindo! Bueno, se llama Marta. ¿Qué querés que te diga? Pero mi esposa, la pastora, la amada mía, de mi corazón, se llama María. ¡Qué linda! Gracias al Señor, gracias al Espíritu Santo por su gran amor, ¿no? Por su gran amor. Ella está allá en Verazategui, somos de Verazategui, y bueno, tenemos nuestro ministerio en Florencio Varela. Hace 16 años estamos predicando la palabra de Dios. Venimos de un ministerio de Capital Federal. bueno, el pastor no dio la libertad para que sigamos y extendiendo el reino, ¿sí? Para que nos independicemos, estamos con la libertad del Espíritu Santo, con el permiso de Dios, con el permiso de nuestro apóstol, y bueno, seguimos orando por él, seguimos creyendo que Dios lo va a seguir usando, y bueno, Dios es así, Dios es así, cuando llega el tiempo, ¿no? Este, pero por supuesto, estamos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conocemos, reconocemos autoridad en los hombres de Dios, reconocemos autoridad en las mujeres de Dios, somos gente del reino, buscamos, buscamos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, porque el que busca haya, y al que golpea se le abrirá. ¡Qué lindo, eh! Este, habrá, estará el tema de Tommy Montenegro por ahí, por favor, qué lindo, porque esa es la cortina original, la cortina de años, ¿eh? Alex Campo, tu planeta en vivo, pero tenemos ahí el tema de Tommy Montenegro, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, sí, gloria a Dios, bueno, mandamos un saludo a la plataforma de nuestro Facebook, Apóstol Rubén Abram, mandamos un saludo también a la plataforma Nova Comunicaciones de Entre Ríos de Gualegüechú, donde está la dirección del profeta Leonardo Fernández, un empresario, un hombre de Dios hermoso, con un corazón precioso, bendigo su familia, bendigo todo Entre Ríos, bendigo a todo Entre Ríos, bendigo a todo Entre Ríos, bendigo el litoral, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, así donde esté llegando esta sintonía, bendecimos, bendecimos a toda nuestra Argentina, bendecimos a nuestro presidente Alberto Fernández, bendecimos al gobierno, sí, bendecimos al gobierno, al gobierno de la provincia, bendecimos a los intendentes, bendecimos a gente de la política, bendecimos a la seguridad de nuestra provincia, de Buenos Aires, por supuesto, bendecimos a países limítrofe, como Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, bendecimos a Centroamérica, a Latinoamérica, bendecimos a toda el agua, a toda el habla hispana, por supuesto, bendecimos a Estados Unidos, Europa, Inglaterra, donde estamos saliendo nuestro canal de YouTube, donde está siendo impactada la palabra, a través de nuestro canal de YouTube, Apóstol Rubén Abraham, y Inglaterra, Estados Unidos, y Europa, España, específicamente, así que bendecimos a todos estos países que se están uniendo a nuestra palabra, la que Dios nos está dando en este tiempo, gracias al Señor, porque Él nos sostiene con su diestra, Él nos sostiene con su diestra, nuestro ministerio, hace 16 años, en Florencio Varela, donde está ubicada Pastor Abraham, en Google aparece Avenida Calchaquí, o Ruta 36, en el kilómetro 29, kilómetro 29, Ruta 36, kilómetro 29, estamos entre Baker y Danuncio, esto es Florencio Varela, ahí estamos, antes de subir al puente de bosque, hay un puente amarillo, ahí estamos, a tu mano izquierda, cuando vos vas del cruce, Florencio Varela, estamos los días martes, los días jueves, 20 horas, y los domingos a las 10 de la mañana, en San Francisco Solano, en el corazón de la ciudad, donde Pastor Abraham, en San Francisco Solano, partido de Quilmes, San Francisco Solano, partido de Quilmes, en el corazón de la ciudad, San Francisco Solano, Avenida San Martín, Avenida San Martín, y calle 893, Avenida San Martín, y calle 893, días de reuniones, Pastor Abraham, y ya no vuelvo a decir, porque si no me toma un montón de tiempo, te voy a dar mi número de celular, te voy al número de WhatsApp, de la radio, y te vas a comunicar con nosotros, porque estamos orando por la familia, estamos orando y ayunando por la familia, un monte de intercesión, de intercesores, en Florencio Varela, un monte de intercesores, en San Francisco Solano, están orando, estamos ligados a la oración y al ayuno por tu petición, así que no, no, no dejes de llamar, no dejes de comunicarte con nosotros. Estaba esperando a Santiago, pero se le durmió el gallo, vos sabés, se le durmió el gallo. Claro, me pone amén, bendiciones, me pone aplausos, Santiago, empezá a correr, Santiago, no estará ahí, no se lo ve ahí en la cámara, no se lo ve, bendito sea que va, este es canchero el chango este, a ver si se sujetan al pastor, qué bueno que está eso, cómo, 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 a ver si se sujetan al pastor, qué linda, qué difícil que eso, no lo digo por Santiago, no lo digo por Santiago, no lo digo por Santiago, pero qué difícil que está el asunto, qué difícil está pastorearnos, ¿cierto? A ver, a ver que salga de nuevo eso, a ver si se sujetan al pastor, qué linda, tiene todo este Andrés, tiene todo, la verdad, tremendo, es que difícil, yo hace 34 años que conozco al Señor, y la peor cosa que podías hacer es no sujetarte al pastor, o no Andrés, este nació en el evangelio, el papá era un pastor, un pastorazo que está en el reino, y si la sabrá Andrés, ¿no? Cuántos tirones de oreja Andrés, ¿no? Tremendo, ¿eh? Al último banco le mandaba al papá, mirá, imaginate, ahora no, ahora te, te cambian de camiseta como si nada, ¿viste? Hoy soy de Boca, mañana soy de River, fíjate que, andá de Sila a un hincha de Boca, que se ponga la camiseta de River, andá de Sila a un, a un hincha de Boca, que se ponga la camiseta de River, imaginate vos, te pelea por el título, eh, o a un hincha de River, que se ponga la camiseta de Boca, te queman la camiseta, en la cara, te queman la camiseta, en la cara, ¿entendés? ¿cuánto más tenemos que ser nosotros los hijos de Dios? Donde vos caíste, te tenés que levantar, a ver, te vuelvo a repetir, por si vos no entendiste, eh, donde vos caíste, te tenés que levantar, es como que yo me tropizo a media cuadra, y me voy a levantar, en la esquina, o sea, si yo caigo, lo primero que hago cuando yo caigo, miro todo alrededor, no sé si te pasó alguna, yo me caí una vuelta de una bicicleta, con la bicicleta, me hacía el canchero, ¿viste? ¿viste que vos soltás manubrio? Soltás manubrio, y vos te hacés el canchero, lo que vos no mirás adelante, y puede haber una piedrita, yo allá en corriente me caí, ¿viste? Me caí en corriente y arena, imagínate que vos te caí, que te caí acá en frente a la radio, que es todo de piedra, no te queda un diente, je, no te queda un diente, y me caí, me pegué un golpazo, hermano, me llevé toda la cara, así que toda arena, llave, llavista corriente, esto para los correntinos, pero nunca más solté el manubrio, nunca más solté el manubrio, a ver si hay alguno que entiende, nunca suelte el manubrio, nunca suelte el manubrio, porque te podés caer, y si te caes, lo primero que haces cuando vos te caes, es mirar a tu alrededor, si alguien te vio, no te caíste y todavía, ya te estás levantando, todavía en el aire, caíste, o sea, en el aire, y te imaginas que te vas a caer en el piso, pues ya te estás levantando, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, yo me caí en la bicicleta, no es que me arrastré hasta la esquina, no, no, lo primero que hice fue, mirar alrededor en el aire, si alguien me estaba viendo, o sea, toqué el piso, y ya estuve de pie de nuevo, ¿alguien tiene oído para oír? a ver, donde caíste, te tenés que levantar, sí, pastor, lo que pasa es que yo vi pecado en el pastor, no, no, tu abuela, en mi ministerio, por ejemplo, pecado en el pastor, no lo vas a encontrar, ojo, tengo un carácter mío complicado, por ahí digo cosas que no tengo que decir, por ahí me paso de la raya, pero otra cosa no, otra cosa no, ¿entendés? y por supuesto, hay errores, como en toda iglesia, escuchá, si hay una iglesia perfecta, dejo el ministerio con toda mi grey, y me voy a congregar con vos, si vos ves un pastor perfecto, avísame, por favor, 11-41-98, 47-92, es mi número, avísame, que vamos todos volando para allá, vamos y congregamos en esa iglesia, si no hay defecto ahí, vamos todos para allá, el tema es que nosotros estamos con defectos, y vamos a hacer lío allá, vamos a ir a hacer lío allá, hice el tema, porque viste, ¿entendés? si hay una iglesia perfecta, y nosotros que estamos llenos de defectos, vamos para allá, vamos a hacer lío, qué lástima, vamos a quedarnos donde estamos, vamos a quedarnos, conviene quedarnos donde estamos, porque si vamos a la iglesia perfecta, vamos a hacer lío, ¿sí? vamos a hacer lío, qué linda, no se ofendan, perdón, 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 le pido perdón a algún hermano, a alguna hermana, si ofendo, pero donde caíste, te tenés que levantar, hermoso es el Señor, hermoso es el Señor, esta enseñanza es una broma, viste, es una broma que hace el pastor Abraham, que por ahí, viste, un poco de razón capaz que tiene el pastor Abraham, o no, bueno, viste, yo, qué linda, escuchá la música que me pone Andrés, trata de suavizar, escuchá, 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 fuiste a la cruz por mí, claro, porque tenemos que partir de esa gracia, partir de esa gracia, una hermana me dijo, pastor, ¿puedo ayunar estando indispuesta? Pastor, ¿puedo ayunar si estoy indispuesta? No me pongas, no le puse eso, viste, porque viste que el pastor Abraham, tiene esta gracia de enseñarte, no saca la espada ni el látigo para enseñarte, con gracia te enseña, pero bueno, estamos en la gracia, ¿no? y lo que dio limpio no es inmundo, ¿entendés? Así que bueno, hay gente que te llama y te pone, no perdamos tiempo, a ver, 11-690-9-3500, vamos de nuevo, pastor, el número de WhatsApp de la radio, sí, porque si no nos metemos en un bolonqui, nos metemos en un bolonqui tremendo, la línea de WhatsApp de la JCB, pastor Abraham, dámelo, porque yo no quiero estar en tu lío, no me quiera meter en tu lío, pastor Abraham, 11-690-9-3500, qué hermosa que es la gracia de Dios, qué hermosa que es la gracia de Dios, 11-690-9-3500, el número de WhatsApp que tenés que comunicarte, ¿por qué pastor Abraham tengo que comunicarme con vos, querido pastor? Porque estamos orando por la familia, y vos sabés que el corazón de Dios está en el centro de la familia, ¿dónde está pastor Abraham el corazón de Dios? En el centro de la familia, en el seno familiar, los ojos de Dios están puestos en la familia, y el pastor, el señor me dijo, pastor, hijo, cabezón, orá este mes de enero por la familia, escuchate, y estamos orando por la familia, y todo estos días no queremos dejar de orar por la familia, porque es necesario orar por la familia, porque tenemos que comenzar nuestra historia anual, orando por la familia, por los matrimonios, por los hijos, por los nietos, centro de la oración y del ayuno del ministerio, renacer en Cristo Jesús, Jesús es la familia, Jesús vino para la familia, y la familia no le recibió. ¡Qué lindo! El número del pastor Abraham, pero tomalo ahora, pero de buena onda, tomalo, tomalo, anotalo, anotalo, porque viste, el pastor Abraham es así, se mete en calio, que mamita quería, 1141-98-47-98, porque el evangelio de Jesucristo, es una sola, es una sola, nada más que hay que saber usar la palabra, ¿sí? No hay que venir con la espada, y creerse más santo que otro, ojo, ojo, porque con la medida que medí, vas a ser medido, dice la Biblia, no venimos nosotros para juzgar, sino que tenemos el espíritu de Cristo, para salvar, para salvar, 1141-98-47-92, y lo que el Señor limpió, bendito sea el Señor, no llaman inmundo, así que la gracia, el favor, está sobre los justos, sobre aquellos que le creen, así que hermano, hermana, querida, este es el tiempo de volver a casa, este es el tiempo de volver a casa, este es el tiempo de volver a tu iglesia, a tu ministerio, este es el tiempo de decirle, pastor Abraham, pastor, no sé cómo se llame tu pastor, quizás se llame Chave, quizás se llame Alderete, quizás se llame Juan Carlos, no sé cómo se llamará tu pastor, llamarle, pedile perdón, y tu pastor que tiene el corazón de Dios, es pronto en perdonar, escuchaste, el pastor de Dios, tiene el corazón de perdonar, y de olvidar, y te va a recibir, como un día mi pastor, el pastor Héctor Aníbal Jiménez, después de 12 años, después de 12 años, volví, a mi ministerio, no es que estoy hablando de oídas, yo volví a mi ministerio, después de 12 años, y sabés qué, cuando volví, le dije pastor, le digo volví a mi casa, sabés qué hizo el pastor Jiménez, después de 12 años, me dije qué hacía Abraham, hijo, qué haces María, Dios te bendiga, cómo estás che, y nos abrazó a los dos, después de 12 años, después de 12 años, se acordó mi nombre, y el nombre de mi esposa, fíjate el pastor Abraham, lo que había hecho, 12 años por ahí, deambulando, porque estuve con mis padrastros, y la verdad que no fue lo mismo, no fue lo mismo, así que yo te doy un consejo, volví con tu papá, volví con aquel pastor que te amó, que te dio lugar, que te honró, que te honró, porque te dio lugar, te dio libertad, volví con ese, ese es tu papá, el que te dio la oportunidad, de crecer, de darte un ministerio, de creer en vos, de creer en tu persona, de creer que eres de Dios, eso es lo que cuenta hija, eso es lo que cuenta hijo, escuchaste, deja de que el diablo, te siga avergonzando, y un día está con el Alberto, otro día con la Marta, otro día con Chávez, escuchaste, y volvé, y decíle pastor, no sé cómo se llamará tu pastor, decíle pastor, yo me equivoqué, me faltó experiencia, me ganó el impulso, me ganó el orgullo, bueno, no le ponga todo eso, porque viste, no, no, el pastor ya sabe todo, ya sabe, te conoce, conoce tu carácter, tu personalidad, no le digas nada, decirle perdón pastor, me equivoqué, y ya está, y tu pastor te va a abrazar, y te va a decir, wow, va a ser el pastor más feliz de la tierra, che pastor, cambia de tema, por favor, que lindo, escuchá, escuchá lo que dice, qué lindo que es el Señor, qué lindo que es el Señor, qué lindo, hermano querido, hablar de lo que Dios quiere que hablemos, sí, de lo que Dios quiere, sabés que Dios, en el capítulo, escuchá esto, escuchá, qué lindo, escuchá qué lindo, no estoy, capítulo 9, del libro de San Juan, Jesús vio a un ciego, o sea, los ojos de Dios, del Dios viviente, aquí en la tierra, fue sobre este ciego, y este ciego era el nacimiento, ¿estás escuchando? Escucha, vamos a permitirle que a la presencia del Espíritu Santo, comience a entrar en tu casa, no sé si estás en tu habitación, no sé si estás en tu oficina, quizás está en tu taller y con un volumen para que todo el mundo sepa que eres hijo de luz, y que tienes el favor de Dios, y que tienes el favor de Dios, y que tienes el favor de Dios, hay una de las cosas hermosas que Dios puso sobre mí, es que el favor de Dios está sobre mí, toda persona, toda alma, toda familia que llegó a nuestro ministerio, ha sido bendecido, ha sido restaurado, ha sido sanado, ha sido prosperado, comercial, empresarial, familiar, emprendimientos, escuchá, escuchá la gracia de Dios, vamos, dale libertad al Espíritu Santo, dale libertad al Espíritu Santo, sabés que estoy en el corazón de la ciudad de San Francisco Solano, Avenida San Martín y 893, estoy los días miércoles, los días viernes, y los días domingos, 20 horas, en nuestro día hay algunos problemitas de transporte, así que nueve y media ya vamos a terminar, vamos a empezar a la ocho y nueve y media ya terminamos, si pastor Abraham, ¿cómo lo vas a hacer? y viste como es el Espíritu Santo, viste como es el Señor, Avenida San Martín y 893 en el corazón de la ciudad, en San Francisco Solano, estamos, San Martín, Avenida San Martín y calle 893, miércoles, viernes y domingo 20 horas, y vamos a terminar nueve y media, nueve y media, nueve y media se va toda la gente, toda la gente porque a las 10 es el último colectivo, en estos días, en estos días, por lo menos en San Francisco Solano, hermanos, estuvimos evangelizando el sábado pasado, en plena lluvia, lluvia, lluvia y lluvia, y nosotros corriendo en medio de la lluvia, llevando una porción de alimento, una naranja, una botellita de agua, la verdad que fue hermosa esa experiencia, y la verdad que voy a salir a evangelizar en Solano y en Varela, personalmente, junto con mi esposa, salimos con un grupo de hermanos, nos mojamos todo, nos mojamos, le digo a la pastora, quédate vos acá, déjame que, déjame a mí, yo estoy loco, así que salí con los hermanos a caminar, entramos en los hospitales, ahí en el hospital de Solano, en la plaza, frente a ahí hay un playón, subimos ahí arriba, había un niñito, un adolescente, le llevamos la comida, este chico, los ojos secos, de amargura, de tristeza, nos recibió una cosa tremenda, una cosa tremenda, la necesidad que hay hermano, la necesidad que hay, así que yo, invito a los que pueden, nosotros salimos el sábado, viste, vos podés salir otro día, tenés llamado a las almas, la plataforma más grande, es la calle, la calle, viste, y ahí se predica, en el amor, en el amor de Cristo, así que tremendo, tremendo, pero hay una presencia aquí en la radio, que no se puede negar, y estamos orando, estamos orando, y estamos ayunando, así que tenés que llamarnos, llamarnos a la línea, de whatsapp, de la radio, que es, 11 6909, 3500, o el número del pastor Abraham, el número del pastor Abraham, es el 11 41 98 47 92, estoy todos los martes, escuchá, estoy todos los martes a las 12 del mediodía, estamos saliendo, estoy apuradísimo, ya se me está yendo la hora, porque son las 12, y 35 minutos, y la hora se va, la hora se va, el número de la JCB, el número de la JCB, nuestro hermano Andrés, el director de la radio, que está en el control, me está pasando, todo lo que, todos los mensajes, los whatsapp, que vos podés, pasarlo, así que no, 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 no es que si pastor, mando, y no sé si, no si llega, está en, en la computadora de la radio, y él me lo pasa a mi, a mi número, y yo estoy leyendo, si vos me mandás, si, porque hay gente que está, escuchando la radio, que, que está pasando por cosas terribles, mientras que nosotros acá, hacemos bromas, y nos reímos, la verdad que no es para bromas, todo lo que estamos pasando, pero claro, la Biblia dice, no, que el mundo va a ir de peor en peor, no es que vengo a dibujarte nada, este, no se puede, este, dibujar nada, porque el mundo va a ir de peor en peor, pero cuando, el mundo no tenga nada, la iglesia de Cristo, va a tener para dar, cuando la iglesia, en algún tiempo pidió prestado, ya no va a prestar, ya no va a pedir prestado, sino que va a prestar, cuando el mundo esté caído, la iglesia de Cristo, va a estar de pie, y el nombre de Cristo, va a ser glorificado, a favor de mucha gente, pero te quiere ver levantada, mi hermana, te quiere ver de pie, Pedro, estaba en la cárcel, escuchá esto, Pedro estaba en la cárcel, y yo le dije, por años, le dije al Espíritu Santo, al Señor, le dije, Señor, es que Simón Pedro, estaba entregado, porque estaba dormido, entregado ya, porque amanecía, iba a ser colgado, y llevé por años, pidiendo esta respuesta, al Señor, porque estaba en la cárcel, Simón Pedro, estaba en la cárcel, en el capítulo 12, del libro, estaba en la cárcel, 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 viste como es el Espíritu Santo, cuando los demás, están desesperados, están desahuciados, han perdido la esperanza, han perdido la fe, el Espíritu Santo, que mora en los hombres, y en las mujeres de Dios, desata un manto de paz, cuando la angustia, es tan fuerte, cuando la opresión, es tan fuerte, cuando la enfermedad, está determinada, en un cuerpo, cuando la circunstancia, te marcó, un destino, de destrucción, cuando parece, que es irreversible, la vida de una persona, la vida de una familia, ahí está el Espíritu Santo, en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, trayendo un espíritu diferente, y yo llevé por años, pidiéndole al Señor, la revelación, de la actitud, de Simón Pedro, en la cárcel, durmiendo, le dije Señor, o es que estaba entregado, o es que él estaba esperando, y se quedó dormido, para que la hora, pase más rápido, porque su destino, estaba marcado para muerte, quizá esto, está pasando, en algunos que están, escuchando la radio, su destino, está marcado para muerte, por la enfermedad, por, porque, este, la cosa como van, no es para vida, sino para muerte, quizás una amenaza, quizás una amenaza, lo está persiguiendo, y dice, Pastor Abraham, me amenazaron de muerte, y yo sé que la muerte, está rondando alrededor, de mi vida, yo no sé, cómo está marcado, tu vida ahora, en este momento, pero Simón Pedro, mira la actitud, de Simón Pedro, Simón Pedro, estaba durmiendo, en la cárcel, cuando aclaraba, el alba, cuando venía, el rayo del sol, cuando amanecía, iba a ser tomado, por los soldados, y puesto en la plaza, para ser colgados, estás escuchando, el destino de Simón Pedro, era la muerte, en el capítulo 12, del libro de los hechos, y yo por años, le dije, Señor, señores, que estaba entregado, Simón Pedro, escuchen esto, porque hay personas, que están entregadas, hay personas, que están entregadas, y me gustaría, que me llame, a lo que, no ve, o quizá, pasó en tu mano, esta historia, este programa, y escuchaste esta radio, y decir, Pastor, pasó 15 días que vino a mi mano este programa. Pastor, pero tengo un número, te puedo llamar. Porque tengo la palabra. ¿Qué cambiará? ¡Profético! ¿Sabés que iba a leer esta palabra? Pero dijo el Señor, siento la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios. 11-6909-3500 Llámame, mándame un WhatsApp, porque quiero orar. Quiero orar, siento la presencia de Dios. Estoy prácticamente en el aire aquí. En la JCB 94.5 En la ciudad de Temperley, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hoy, un 25 de enero, 12 y 42 minutos Comienza el horario de tu milagro. Comienza el milagro de tu sanidad. Comienza el milagro de tu sanidad. Comienza la historia de tu familia. Comienza la historia de tu ministerio. Es tiempo de levantarte. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ucucha! 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 ¡Oh, bendito sea Jehová para siempre! Él libre los hechos ¡Qué lindo, no? Mirá lo que dice el capítulo Me cambió la palabra, ¿viste cómo es el Señor? Siento la gloria de Dios Siento que el Señor está haciendo sanidades Siento que el Señor está haciendo sanidades Pastor Abraham, estoy escuchando este programa, ya pasó una semana y vino a mi mano tu programa, Pastor. Puede ser que Dios haga milagros de sanidad teniendo ya este programa cinco días, no importa cuánto tiempo, importa cuánto crees, importa cuánta polenta de fe le pones, estás escuchando. Pedro naturalmente estaba quizás entregado porque quizás lo está viendo de esta manera, pero ¿sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Me dijo, Él confía en mí hasta la muerte. Y Dios te va a sorprender como esa joven, rode, rode, no sé cómo, no me acuerdo ahora. Mira, la bendición de Dios va a golpear, la bendición de Dios va a golpear. Mira, la bendición de Dios va a golpear. Se desata una oleada de milagros. Se desata... Ay, qué lindo que está para hablar en lenguas. Qué lindo que está para hablar en lenguas. Escucha, escucha. Ay, escucha, hay una mujer, hay una mujer que está en la cama. Y tiene un dolor tremendo. Tiene un dolor físico y tiene un dolor en el corazón. Me tenés que llamar, me tenés que llamar, hija, en el nombre de Jesús. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. Escucha, escucha, escucha. Nunca te negaré, en ti esperaré, en medio de tormentas tu rostro yo veré. Qué lindo. Mira lo que dice, ¿no? Escucha, porque este, digamos, estoy rompiendo toda estructura de formalismo. Viste, porque, viste, cuando el Espíritu Santo tiene este multiforme obrar. Multiforme obrar. Hay alguien que está escuchando la radio y está recibiendo unas fuerzas tremendas. Está recibiendo unas fuerzas tremendas. Está recibiendo unas fuerzas tremendas. Están grabando de tu plataforma, Andrés, están grabando de tu plataforma gente de Alemania. Nuestra hermana Carmen está grabando esto. Tremendo, sí, a través de la plataforma www.radiojcb.com.ar. Tremendo, Luxemburgo, tenemos gente de España que están grabando, que están recibiendo esto. Pero digo, tremenda la presencia del Espíritu Santo, está operando. Escucha, el Espíritu Santo me sorprendió cuando me dijo, no, confía en mí hasta la muerte. Confía. Y esto es lo que tenemos que hacer. Cuando vencemos el temor de la muerte, el Señor nos levanta. Cuando, pastor Abraham, cuando vencemos el temor a la muerte, el Señor nos levanta. El Señor abre puertas que nadie lo podrá cerrar. Escucha esto, escucha. En el capítulo 12, versículo 6, vamos a leerlo ahí en el nombre de Jesús, dice, Hechos, ¿no? Hechos 12, dice en el nombre de Jesús, y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto, sujeto, escucha esto, con dos cadenas, y dice, y los guardas delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Pero vamos de nuevo, vamos de nuevo, pastor Abraham, vamos de nuevo, vamos a masticarla, vamos a saborear. Y cuando Herodes le iba a sacar, decí conmigo cuando, bueno, pastor, para que no estás en la iglesia. Esto tiene que repetir la gente, esto tiene que saber la gente, que cuando hay un diseño diabólico contra tu vida, está a punto de que Dios se glorifique. Está a punto de que Dios se glorifique. La confianza en Dios vence la muerte. Mira, hasta qué nivel llega el poder de la confianza. Mira, dice, y cuando Herodes iba a sacar, le iba a sacar, dice, aquella misma noche, ¿cuándo le iba a sacar? Esa misma noche, pastor, o sea, esto llegaba antes que amanezca, ya el cuerpo de Pedro iba a ser colgado. Dice, esa misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta, dice, custodiaban la cárcel. Es aquí que se presentó un ángel, escuchen esto, es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, en el costado, símbolo de la lanza que traspasó a Jesús, le despertó, lo despertó, le tocó y se despertó, Pedro, diciendo, levántate pronto. ¿Cuándo te tenés que levantar, hermana, hermano, querido, amigo, amiga que estás escuchando la radio, la JCB de Temperley? ¿Cuándo? Levántate pronto, pronto, pronto. Es como cuando yo te estaba diciendo que cuando me caí de la bicicleta allá en Bellavista Corriente, lo primero que hice en el aire fue mirar quién me iba a ver. Y ni bien caí, me levanté. Me levanté con la cara lastimada, con los codos, todo lastimado, pero ni me caí y ya me levanté y agarré la bicicleta y todo lastimado como estaba. Empecé a caminar y empecé a ver si la bici estaba rota. ¿Me estás escuchando? Me levanté ahí. Ni bien caí, me levanté. Y esto es lo que le dice el ángel a Simón que estaba durmiendo, durmiendo. Dice, pastor, ya estaba entregado. No, no, no. Él estaba confiado. Él estaba confiado. Mira lo que dice, 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 diciendo, levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué pasó, pastor Abraham? Las cadenas se le cayeron de las manos. No hay cadenas, no hay ataduras, no hay ligaduras que pueda frenar el propósito de Dios en tu vida. Nada, nadie, Herodes, estaba dispuesto a colgar a Pedro. Pero mira, dice el ocho, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. O sea, ponete el manto, ponete bien las zapatillas, ponete bien las sandalias porque vamos a caminar. Vas a caminar conmigo y vas a ver lo sobrenatural. Vas a experimentar cosas que nunca experimentaste, Simón. Y lo vas a experimentar conmigo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que Dios te está hablando? Amigo, amiga, hermano, hermana. La presencia de Dios está inundando tu casa. La presencia de Dios está inundando el lugar donde estás. En el hospital, en terapia intensiva, en misiones, en el Chaco, en Corrientes, en Estados Unidos, Nueva York, en Gran Bretaña, en Europa, España, Italia, Guatemala, República Dominicana, Brasil. No sé dónde estás. Pero este Simón Pedro no entendía nada. No entendía nada. Y hay gente que no va a entender nada de lo que Dios va a empezar a hacer a partir de este programa. A partir de este programa. Y no te vengo a informar. Te vengo a impartir la gracia que un día yo recibí. Esta gracia que no puedo callar. Lo que he visto, lo que he oído. Lo que estoy viviendo y lo que voy a vivir. Porque esto pasó con Simón. Estaba dormido. Porque sabía que Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no lo iba a abandonar. Porque conocía la promesa que Dios le dio a Josué. No te dejaré. No te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Esta fue quizás la... Pero mira lo que dice. El ocho. Le dijo el ángel, ciñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Toma tu lugar de hija. Toma tu lugar de hijo. Le dijo, no. En otras palabras, dijo, yo sí que soltaste. Yo sí que dejaste el manto por un momento. Y te pusiste en mis manos. Te pusiste en mis manos. Por eso vengo aquí, porque te pusiste en mis manos. ¿Alguien entiende lo que está diciendo el pastor Abraham? Bendito sea el rey para siempre. Que él invada tu vida ahora. Que él invada tu vida ahora. Que la presencia del Espíritu Santo comience a marcar tu vida para cosas nuevas. Dejá de vivir de cosas viejas. Dejá de vivir de cosas pasadas. El Señor hoy la hace todas nuevas. Mira lo que dice. Sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que veía una visión. Ay, Señor amado. Hay gente que está volviendo al primer amor. Está sintiéndose primer amor. Está sintiéndose primer amor. Está sintiéndose primer amor. Pastor, me robaron el primer amor. Me mataron espiritualmente. Escucha, escucha. Dejaste el primer amor. Pero una cosa tengo contra ti, dice en el libro de Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti. Reconozco todas tus virtudes y todo lo que viste y todo lo que sentiste. Bárbaro. Muy bien. Pero tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Escucha. Bendito sea el Rey. Dice el 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, pasó Simón Pedro por al lado de los guardias de la primera y la segunda y no lo vieron. O sea, en otras palabras, Dios lo hizo invisible. Dios lo hizo invisible. Dios los, los, escucha, el ángel es ese espíritu. Pero el cuerpo natural de Simón se hizo invisible. Mira, escucha esto. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Que daba la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salido, dice, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Padre en el nombre de Jesús. Desato esta unción sobre muchísima gente que están escuchando este programa. De gente que van a escuchar a través de distintas plataformas. Padre en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición, todo conjuro. Todo embrujo, todo hechizo. Padre en el nombre de Jesús. Desato las vidas ahora. Padre en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte. Ahora, arranco de los cuerpos, de las mentes. Del alma del nombre. Padre en el nombre de Cristo. Desato familias. Desato familias. De toda condenación. De todo odio. De toda envidia. De toda raíz de amargura. De toda miseria. Familias enteras. Se levantan ahora. Por el toque del Espíritu Santo. Como en los tiempos de Pedro. Van a pasar la primera guardia. Van a pasar la segunda guardia. Se van a parar delante de la puerta de hierro. O sea, de lo imposible. Y se va a abrir sola. Y la puerta que Dios abre. Nadie lo podrá cerrar. Dios. Dios. Dios lo bendiga. No te muevas del dial. Vamos a una pequeña pausa. Comienzo de Espacio Publicitario. Verano 2022. El seminario bíblico Temperley. Te invita a estudiar en forma virtual. Ahora podés capacitarte por internet.